Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les tengo una noticia que agárrense porque se pueden ir para atrás y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con los diferentes líderes que pertenecen al grupo del G20 y muy a su estilo les puso una regañadota para que dejen de ser abusivos y verdaderamente busquen el bienestar de la humanidad, pero qué fue lo que les comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron después de esta reunión, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a las noticias, si a ti te gusta estar informado y quieres saber qué es lo que está pasando en nuestro país, pues te invito a que te suscribas y le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Y ahora sí, pasemos a la información. G20 realiza cumbre virtual para tratar el impacto de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Los líderes del G20 comenzaron hoy la cumbre virtual para abordar la situación mundial por el impacto de este virus y coordinar medidas para mitigar su impacto en la economía y los mercados globales. En esta reunión participan las más grandes potencias en el mundo, entre ellos están Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Y obviamente, pues México también forma parte de este grupo. Pero qué fue lo que les comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión en la que participaron todos estos líderes, pues aquí te tengo el video. En cuanto a la recuperación económica, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden diariamente. Los que han llegado a esta situación de vivir día a día, buscar la sobrevivencia, porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal. En cuanto a la cooperación internacional, tres propuestas concretas. Primero que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países, por igual, el acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. Dos, que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo. Evitar políticas arancelarias unilaterales. No a los monopolios comerciales. Revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial. Ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación. Desde luego, no al racismo, no a la discriminación. Y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Y eso fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador con mucha valentía, con muchas agallas, porque no se lo está diciendo a cualquier persona, se lo está diciendo a los líderes más grandes del mundo. En una reunión donde estuvo presente Donald Trump, donde estuvo Vladimir Putin, donde estuvo China. Y habló no solamente por México, sino que habló también por los países más pobres. Porque lo que hemos visto es que estas potencias, lo único que han hecho es preocuparse por sus intereses y no ven por el bienestar de la humanidad. Este fue un mensaje que dio el presidente, en el cual se converge el pensar de muchas y muchos ciudadanos a nivel mundial. Pero, ¿qué fue lo que comentó Marcelo Ebrard en la mañanera? También sobre esta reunión, esta cumbre, y sobre todo el mensaje que dio México a los diferentes líderes, pues aquí les tenemos el video. Con su permiso, señor presidente. Bueno, déjame ser breve, iniciando con lo que significa la conversación que acaba de tener el presidente con las y los 20 jefes de Estado de las economías más grandes del mundo. Este grupo se formó, recordémoslo, para hacer frente a una crisis económica. Se formó primero por los ministros de Finanzas y después los dos de Estado. Como bien lo dijo el presidente López Obrador en la conversación, se requieren más que declaraciones generales para hacer frente a lo que estamos viviendo en este momento y a lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? El impacto es desigual. Porque hay países que tienen deuda muy alta. Porque hay países que tienen una situación más frágil que otros países. por la riqueza relativa de los países. Y hasta la conversación del día de hoy, la coordinación internacional era Organización Mundial de la Salud. Va a seguir siéndolo para hacer frente a la pandemia. Pero ya se involucraron los jefes de Estado. Hay un cambio cualitativo en lo que estamos discutiendo en el ámbito global. Los jefes de Estado se comunican ¿para qué cosa? Para ponerse de acuerdo esencialmente en tres cuestiones. La primera. Para hacer frente a la pandemia hoy se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país de acuerdo a su poder relativo ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Como ustedes saben, los equipos más demandados hoy en todo el mundo son los ventiladores. y lo que acompaña a los ventiladores en los hospitales. Lo que acaba de decir el doctor López-Gatell. Entonces, se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo. Hoy, frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos. Pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso. Segunda cuestión en la que hay que ponerse de acuerdo. El acceso a las vacunas cuando se ven y a los medicamentos mientras se llega la vacuna. Por ahí un jefe de Estado dijo, pues a lo mejor nos va a llevar un año. Quizá un poco menos, pero nos va a llevar tiempo. Entonces, es indispensable se dijo ponernos de acuerdo para este propósito. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño por las medidas que estamos obligados a tomar en materia económica, empleo, bienestar más allá de la economía. Va a ser inmenso. Va a ser muy grande. Y otra vez, muy desigual. ¿A quién va a afectar más? A los más pobres. A los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos, no es algo que se vaya a dar en un nivel teórico. Es algo que está pasando todos los días. Hay gente que ya no tiene empleo. Hoy. Esa es la preocupación, la angustia. Dijo el presidente López Obrador, veamos por los pobres, más allá de los discursos. Veamos por los frágiles, por los que están en vulnerabilidad. Pero actuemos ahorita. Entonces, sí podemos llegar a un nuevo arreglo internacional, sí. pero hay que sentar las bases hoy. En esta, en esta, en estos días, en estas próximas horas. Entonces, yo lo que veo alentador de esta reunión virtual, porque fue, por esa vía, que qué bueno que se hizo además, porque eso fue algo que... Y es que sí, como lo dijo el secretario de Omanacel Levas, pues es cierto, estas cuestiones afectan a los que menos tienen, a las personas pobres, a las personas que no tienen una forma de subsistir, que viven al día. Y estas naciones grandes, estas potencias, nunca se han preocupado verdaderamente por resolver esta gran desigualdad que existe en el mundo. Esta es también una oportunidad para cambiar la forma de pensar el modelo en el cual estábamos sumidos, de pensar de que solamente nos preocupemos por un pedacito de tierra, sino que ya tenemos que expandirnos, ya todos somos ciudadanos del mundo y debemos de cambiar esta situación. Hay muchísimos ejemplos en los cuales estas potencias siempre han querido acaparar y aquí tenemos el siguiente. Donald Trump quiere hacerse con la exclusiva de la vacuna contra esta enfermedad que proviene de China. Pueden seguir con este tipo de acciones como las que está realizando Donald Trump y Estados Unidos. debemos de querer acaparar y no pensar en la comunidad internacional y es Andrés Manuel López Obrador el que le pone la muestra a todos estos líderes y que no solamente habla por las y los mexicanos sino que también lo hacen por todos estos países que no tienen voz porque debemos de entender y practicar la fraternidad entre naciones y combatir verdaderamente las problemáticas que existen en el mundo como la pobreza, la desigualdad y el hambre hoy se requiere de líderes humanistas y es México y Andrés Manuel López Obrador los que le ponen la muestra a las diferentes naciones y que además encabeza estos esfuerzos y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si te gustó este video pues te invito a que te suscribas al canal que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estaríamos realizando para ti yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!